Permanece abierto el plazo de presentación de fotografías para participar en el concurso El Rincón Favorito de Mi Ciudad, convocado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Guadalajara, para involucrar a los amantes y aficionados a la fotografía en la promoción y difusión de nuestra ciudad como destino turístico. Podrán presentarse al concurso vecinos, visitantes, fotógrafos profesionales y aficionados mayores de 18 años. Cada concursante podrá presentar un máximo de tres fotografías. Se premiarán en total 12 fotos con premios individuales dotados de 250 euros. La cuantía total que destina el Ayuntamiento de Guadalajara para este fin es de 3.000 euros. Las fotos premiadas servirán si así se decide para elaborar distinto material de promoción turística editado por la Concejalía de Turismo. El tema del concurso se centrará en fotografiar cualquier rincón, espacio urbano, detalle monumental o paisajístico que para el participante merezca ser conocido por los visitantes que vengan a Guadalajara capital. El plazo permanecerá abierto hasta el 5 de noviembre de 2018.